Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos en la próxima hora y media. Vamos a conocer las noticias nacionales e internacionales más importantes de este día. Quédense con nosotros. Manuel. Llegamos al 9 de marzo de 2021. Bienvenidos a Hechos en Misiones Celar. Tenemos un recorrido por la información local y también internacional aquí en Hechos. Una hora con 30 minutos de noticias. Comenzamos con nuestros titulares. Ha llegado la hora de que andas seamos responsables y de que hagamos un análisis detallado de a quién le tenemos que dar el subsidio y a quién se lo tenemos que quitar. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados anunció que evaluará a quiénes se entregará el subsidio al servicio de agua potable. Ya le contamos. La escalada en los precios de los combustibles ya está pasando factura al sector industrial. Representantes de gremiales hablaron sobre este tema. En los primeros nueve días de marzo se reportan más de 1.200 casos de COVID-19. Expertos lo atribuyen al relajamiento de las medidas de bioseguridad por parte de la población. Acusado de difusión ilegal de información y acoso a través de tecnología de la información, fue detenido el youtuber Roberto Silva. La víctima son dos ex candidatas a diputadas quienes han solicitado medidas de protección. En Estados Unidos, Fiscalía Federal vincula al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con un narcotraficante que enfrenta juicio en la nación norteamericana. Autoridades aseguran que hay testigos sobre los encuentros entre ambos. Iniciamos con la información. El presidente de ANDA anunció hoy que evaluará la entrega del subsidio del agua potable tomando en cuenta los ingresos de quienes reciben el servicio y las zonas en las que residen. El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Rubén Alemán, aseguró que se evaluará a quienes podrían otorgarles el subsidio al agua potable, es decir, beneficiaría a quienes lo requieran. Ha llegado la hora de que ANDA seamos responsables y de que hagamos un análisis detallado de a quién le tenemos que dar el subsidio y a quién se lo tenemos que quitar. Y les voy a decir un ejemplo, no se vale que gente que tiene personas que viven en casas que valen más de 200, 300 mil dólares todavía tengan un subsidio. Entonces es una decisión que no se va a tomar a la ligera. Aseguró que depende del estatus económico de la persona, es decir, impactaría a quienes tengan más ingresos o la zona de donde residan. Los parámetros y los criterios que se van a usar debería de ser el ingreso económico de la familia, el estatus donde vive, porque no es lo mismo una persona que viva en Santa Elena o una persona que viva en un estrato bajo en Zoyapán. Entonces todos esos criterios y toda esa línea se tiene que analizar. Actualmente los acreedores de este beneficio son los pobladores que consumen menos de 40 metros cúbicos al mes. Este es un informe de Marcela Rivera. Por cierto, les adelantamos que mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos a conversar con Rubén Alemán y vamos a profundizar con este tema de los subsidios y su posible focalización. Un tema que fue puesto hoy en la mesa de discusiones y que definitivamente hay que darle seguimiento porque esto va a tener impacto en la vida de muchos hogares. También les contamos que algo que ya está generando impacto es la escalada en los precios de los combustibles. Hoy hablaron los industriales sobre este tema y también hablaron sobre el proceso de recuperación económica ante la situación de pandemia. Los industriales aseguran que el incremento en los precios de los bonos son favorables para el país. Tendencia que surgió luego de los resultados de los comicios legislativos y municipales en el cual el partido Nuevas Ideas obtuvo la mayoría de votos y esperan que el ejecutivo llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que es positivo. Ahora hay que esperar los resultados de las conversaciones que está teniendo nuestro gobierno con el Fondo Monetario Internacional y ver las condiciones que se nos imponen para poder estabilizar nuestro país, mejorar nuestra calificación y que empecemos a despegar en un crecimiento positivo. El hecho del resultado electoral generó un incremento en el precio de los bonos, lo cual quiere decir que hay seguridad, generó seguridad en los mercados internacionales, ¿verdad? De no haber sido eso hubiera sido lo contrario y lo que sucedió es que hay una normalización, diríamos, del valor de los bonos en el mercado internacional. Es una buena noticia. Otro de los temas en la agenda de la ASI es el alza en los precios de los combustibles, que aseguran ya comenzó a impactar en los costos de las empresas. El Ministerio de Economía anunció nuevas variaciones que van desde los 14 hasta los 20 centavos por galón. Tendencia que también se relacionan a las bajas temperaturas en países como Europa, Asia y Estados Unidos, así como los nuevos recortes de producción por parte de la organización de países, exportadores de petróleo e incremento en la demanda. El impacto a nivel nacional ya lo estamos viendo. Por ejemplo, nosotros hemos podido observar que en la industria del plástico, cuyos materiales provienen indirectamente del petróleo, se han disparado en un monto que andan del 70 al 90 por ciento la materia fría. Siempre es un impacto a los costos de las empresas, es decir, cuando hemos tenido alzas en años anteriores, hemos podido determinar que hay un incremento en los costos. Esto no va a ser la excepción y estamos todavía en un año mucho más atípico porque estamos en un año post pandemia donde hay que volver a reactivar las empresas, pero hay que buscar cómo en cada empresa se puede ir reduciendo costos en otras áreas. Y aseguran que las inversiones y la empleabilidad en las últimas semanas ha incrementado, aunque resaltan que a un paso lento. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y la Federación de las Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano presentaron los resultados de una encuesta regional sobre la reactivación económica luego del confinamiento por el COVID-19. Veamos. El Salvador se posiciona en el tercer lugar después de Honduras y Costa Rica en los países que sufrieron de manera más aguda el impacto del COVID-19. Esto se vio reflejado en etapa más difícil del confinamiento, donde Honduras registró más de 600 mil desempleos, Costa Rica cerca de 420 mil y según la Cámara de Comercio e Industria Salvadoreña, cerca de 300 mil empleos se perdieron en el país. Hay que recordar siempre que esto tiene una traducción en el área informal de más tres, es decir, se multiplica por tres. O sea que entre 250 mil y 300 mil empleos probablemente se perdieron en El Salvador. Es decir, ya sea suspendidos, despedidos o ambas. Y el 61% de los mismos tuvo que reducir su jornada laboral. Más de la mitad de las empresas encuestadas tuvieron que reducir su fuerza laboral. En el caso específico de El Salvador, transcurridos seis meses desde la reactivación de las actividades económicas, se han tomado diversas medidas para lograr la recuperación. Los micro, pequeños y medianos empresarios han tenido acceso a financiamiento para poder salir a flote con sus negocios. Existe un fideicomiso que está buscando la manera de apalancar a través de la entrega de un capital semilla y además cubrir parte de la planilla. Esto desde luego ha sido un beneficio importante que ha llegado a los empresarios en un momento en que más lo necesitaban. El país que ha ido más lento en este proceso es Panamá, que ha completado la reapertura económica hace apenas unos días. En Panamá llegamos a tener hasta 420 mil contratos suspendidos, de los cuales se han reactivado aproximadamente 175 mil. Nosotros acabamos hasta el 6 de marzo, aún Panamá mantenía restricciones de movilidad y de apertura de negocios. O sea que no fue hasta este sábado que llegamos a tener una apertura completa. De acuerdo a los resultados de la encuesta, entre julio de 2020 a febrero de 2021 se han evidenciado buenos resultados, debido a que de las 20 mil empresas encuestadas, el 53% continúa operando. Aunque todos los países centroamericanos coinciden en que los negocios más afectados están ligados al sector de servicios y turismo. La lentitud de la recuperación de estos sectores está relacionado a los planes de vacunación contra el COVID-19, por lo que esperan que se agilice la inmunización. Carla Góchez, Noticiero Hechos. Bien, y también automovilistas y motociclistas señalan que poder llenar el tanque de sus vehículos es cada vez más difícil debido al constante incremento en los precios de los combustibles. Recientemente el Ministerio de Economía anunció incremento de hasta 20 centavos de dólar en los precios de los combustibles, una tendencia al alza que se ha mantenido durante las últimas semanas, golpeando el bolsillo de los salvadoreños, quienes han tenido que desajustar su presupuesto. La verdad es que todo lo que sube en precios nos afecta directamente al bolsillo, pues a todos. Entonces, aumenta a un porcentaje mayor y disminuye a un porcentaje menor. Entonces, y lógicamente pues todo sube, todo se mueve a base de combustible. Tanto los automovilistas como motociclistas resienten que hoy llenar el tanque de gasolina es más difícil. Aseguran que su economía ya está deteriorada por el impacto de la pandemia y que estos incrementos los perjudican aún más. Antes yo fuleaba con 30 y ahora estoy fuleando con 35, casi 38. Entonces, todo esto se incrementa y lógicamente, como le repito, afecta directamente el bolsillo del consumidor. Bueno, ya poner quizás 6 dólares, hoy pongo 9 dólares. Entonces, me ha subido quizás unos 3, 2.50 de dólar más. Casi un precio de 10 dólares, cada dos días. ¿Centavos puede ser? Consideran que ante el alza en los precios de los combustibles, buscar mecanismos para ahorrar gasolina es muy importante, pues podrían ahorrarse unos cuantos dólares. Yo hago que la ruta la hago más, tratar lo más corta que se pueda, no andar saliendo mucho, y ahí ya emiso el gasto. Con parte del gran tráfico que hay, porque ahí también se consume bastante el gasto. Los nuevos precios publicados por el MINEC tendrán una vigencia del 9 al 22 de marzo, por lo que los salvadoreños esperan que en las próximas modificaciones en los costos, sus bolsillos puedan tener un respiro. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Y el gobierno de Canadá aportará 2.3 millones de dólares al país para ejecutar el programa de asistencia humanitaria temprana con enfoque de resiliencia en comunidades afectadas por múltiples crisis. Esta iniciativa va a contar con el respaldo del Programa Mundial de Alimentos, que se va a encargar de su implementación por medio de dos fases. Se espera que este programa brinde asistencia alimentaria a más de 26 mil personas, un aproximado de 5.250 hogares. Canadá ha estado siempre con nosotros, en las buenas y en las malas. Y ha sabido caminar con nosotros de la mano, con un solo objetivo, ayudar a mejorar las condiciones de nuestra población más vulnerable. Nuestros departamentos que serán beneficiados por este gran programa serán Aguachapán, La Paz, La Unión, Morazán, San Salvador y Usurután, donde hemos reconocido importantes necesidades e importantes vulnerabilidades en nuestra población en esos departamentos. Hablemos de la situación del COVID-19 en el país. Durante varias semanas se mantuvo una tendencia a la baja en los contagios, pero en los primeros nueve días de marzo ya se reportan más de 1.200 casos. A diario se siguen identificando nuevos casos de COVID-19 en el territorio salvadoreño, a pesar que no se ha tenido un repunte según las autoridades, solo en lo que va del mes de marzo, es decir, en ocho días, ya suman 1.200 contagios, por lo que el país contabiliza 61.539 casos confirmados, de los cuales 1.658 permanecen activos. Pero no solo eso, también se tienen 3.921 sospechosos, por lo que es necesario que las personas no bajen la guardia y sigan cumpliendo con las medidas de bioseguridad, algo que muchos tienen claro. Igualmente las básicas, el lavado de manos, que eso sí lo hago muy frecuente, aparte el uso de mascarilla, y trato de tener la mascarilla lo más nueva posible, que son de estas quirúrgicas como las que ando, ¿verdad? Y también el distanciamiento, definitivamente yo sí cuido mucho, sobre todo cuando estoy cerca de personas como en supermercados o lugares así, sí trato de mantener una distancia. Sin embargo, señalan que hay quienes pareciera que no le dan importancia a que la enfermedad sigue dejando víctimas fatales, y es que han sido 1.923 los que han perdido la vida a causa de este virus. Sí, hay bastantes que no usen la mascarilla, no se preocupan por eso. Todas las personas que tienen enfermedades graves, tienen que cuidarse de las personas más que ven, los ancianos. Ante esto, los expertos piden a la población no confiarse y cumplir con los protocolos establecidos para salvaguardar su salud y la de los seres queridos. Pues la gente quizá en alguna medida se ha confiado, nos hemos acostumbrado nuevamente a transitar con libertad, a no utilizar las medidas de protección. Sin embargo, le hacemos el llamado a la población que siga utilizando la mascarilla, que mantenga el distanciamiento social y que no salga de la casa y no se aglomere si no fuera necesario. Hasta que todos estemos inmunizados y se conozca la eficacia total de la vacuna en la población, hasta entonces vamos a poder estar seguros. De lo contrario, durante este proceso vamos a tener que utilizar siempre las mismas medidas. A pesar que ya son 57.958 los recuperados tras contagiarse del virus, hay 279 que siguen batallando con esta enfermedad, ya que de estos, 226 se encuentran en estado grave y 53 en estado crítico. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Bien, también les contamos que San Luis Talpa es uno de los municipios más afectados por la pandemia del COVID-19. El periodista Dani Guarita conversó con los habitantes de este lugar y nos tiene un reporte sobre lo que encontró ahí en San Luis Talpa. San Luis Talpa es el segundo municipio del Departamento de La Paz que presenta más casos de COVID-19. Esto según la tabla de estadísticas por municipio, lo que para comerciantes y habitantes de dicha ciudad es un problema tanto económico y temor ante el alza de casos positivos en los meses persistente por la pandemia. Pues mire que sí, usted ha afectado bastante. Se oye en muchos comentarios, va. Que hoy varias personas a causa de esa enfermedad han muerto, va. Y sí. ¿Les ha afectado económicamente? También bastante, sí. Ha bajado la venta. Ha bajado bastante ahorita. Sí, ha afectado la pandemia, ha afectado bastante los negocios. Está bastante difícil la venta, pero ahí vamos pasando. ¿Y en este negocio, a qué se dedica? Verduras y frutas. ¿Verduras? Sí. ¿Y cómo le ha afectado la situación de los creces de la verdura? Ah, porque suben y bajan. Hay tiempos que ni siquiera se hallan, ¿verdad? Y sube, baja y así estamos. La pandemia, pues, nos ha ido un poco mal por el COVID-19, porque a todas las personas las ha estado afectando. Aquí siempre luchando cada día más, siempre saliendo adelante. Sin embargo, la municipalidad mencionó que se siguen tomando medidas para evitar los contagios por coronavirus, pero que no se tienen registro sobre el alza de casos positivos. Sí, eso hemos estado viendo esa información, pero realmente desconocemos dónde están los casos. En este momento nosotros como municipalidad no contamos con ese tipo de información. Quizás la manejan a través del ministerio, nada más, de acuerdo a las pruebas de tamizaje que ellos hacen. Debido a ello, también agregó que desde agosto del año pasado, el ministerio no ha realizado tamizajes para detectar más casos por el virus en San Luis Talpa, por lo que asumen que podrían ser casos reportados por habitantes en los hospitales. Este es un reporte de Dani Guarita. Muchos salvadoreños están retornando al país. A pesar que han estado fuera, son como nosotros, trabajadores y amistosos. Apoyémoslos en nuestra comunidad, Fondo de Consolidación para la Paz y el Ministerio de Migración y Extranjería. Contarles ahora que por sexto día consecutivo se realizó la jornada de tamizajes comunitarios en San Salvador para detectar nuevos casos de COVID-19 y evitar que el virus se siga propagando en el país. Las cabinas móviles se desplazaron a cinco puntos de la capital, en las cercanías del Parque de Pelota, frente al Hospital Médico Quirúrgico, Plaza Salvador del Mundo, Boulevard Los Héroes y la Plaza Barrios. En total fueron 2.000 pruebas PCR las que se realizaron, por lo que en 48 horas se estarán notificando los resultados. Bien, a continuación, una de nuestras aliadas allá en Santa Rosa de Lima, en el Departamento de la Unión, nos presenta las recomendaciones que hay que tomar o que hay que seguir ante las ráfagas de viento. A causa de los fuertes vientos registrados en el país en las últimas horas, la población debe tomar en cuenta diferentes medidas, el cuidado de los menores de edad y personas de la tercera edad. Quizá brindar algunas recomendaciones importantes. Todos estos vientos lo que traen son virus, los cuales vienen a afectar al adulto mayor, a los niños y niñas que son bastante sensibles a algunas enfermedades, como las neumonías. Es por ello que quizás pediríamos a la población general que abriguen lo más que puedan a esos niños y niñas que no los dejan salir mucho de la calle, porque estos vientos no traen cosas buenas que se digan. Además, evitar los incendios en maleza seca, el aumento de personas con enfermedades respiratorias y gastrointestinales debido a esta situación climática, el polvo y demás factores. Hay que guardar el cuidado, o el sumo cuidado con lo que es el fuego, debido a que muchas personas quizás pueden tirar una colilla de cigarros, donde hay diferentes hierbas secas, y puede ocasionar un incendio. Y eso no quisiéramos tanto en la vivienda, como también fuera de la vivienda, que se den más incendios forestales. Imagínense las muchachas que andan con ventas en las calles, quizás con confianza que no se les va a destapar, pero el viento les bota lo que es el plástico, el mantel u otro objeto con que lo andan protegido. Entonces pedimos a la población estar pendiente de eso, que si son estables en el negocio, pues que estén pendientes que no estén destapados, porque las moscas también son importantes en llegar a la comida, y después puede haber una infección estomacal. Se continúa en los próximos días fuertes vientos a nivel nacional. Con edición de Cristian Martínez, informó Crisia Rodríguez. Y el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, acompañada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, presentaron sus argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Manuela, una salvadoreña que padecía de cáncer linfático, tuvo su tercer embarazo y enfrentó diversas complicaciones, por lo que expulsó el feto. Debido a esto, fue condenada a 30 años de prisión, por supuesto homicidio agravado, y luego falleció. De hecho, estamos acompañando el caso de Manuela, quien en esta semana se va a realizar una audiencia de fondo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar y para condenar al Estado salvadoreño por tratos crueles, inhumanos y degradantes en relación a su historia. Una mujer denunciada por aborto, condenada a 30 años, quien murió privada de libertad, murió esposada de una camilla en un hospital público debido a un cáncer linfático que el Estado salvadoreño no trató adecuadamente. Y es por eso que estamos luchando, por ella, por todas las que ahora mismo están criminalizadas, para que puedan haber medidas de no repetición, pero también medidas de reparación integral para su familia, que esta historia no se repita más. En la actualidad hay 20 mujeres que están en la cárcel debido a la misma historia que Manuela. Nosotras esperamos y exigimos la libertad inmediata para cada una de ellas. En la actualidad hay niñas que están enfrentando embarazos impuestos. Y también contarles que en el contexto del Día Internacional de la Mujer, diferentes instituciones nacionales e internacionales como Hormusa y ONU Mujeres desarrollaron una convención de forma virtual para evaluar la situación actual de violencia contra la mujer tras una investigación que arrojó que en el año 2019 hubo 6,879 casos de violencia sexual en el país. De estos, el 91.1% fueron contra mujeres. En los primeros seis meses del año 2020, hubo 2,491 casos, de los cuales el 91.2% fueron hacia las mujeres. Entonces, me parece que esta es una alerta muy importante que tenemos que levantar, ¿verdad? Y cómo avanzar. Estamos trabajando también con el Viceministerio de Transporte y creo que esta encuesta puede servir para trabajar con el Viceministerio de Transportes en mayores medidas de protección a las mujeres, tanto en las paradas como dentro de los autobuses. Otra área de alerta muy importante es el sistema educativo, ¿verdad? También nos identifica a los compañeros de estudio como agresores, a las aulas de clase como espacios de violencia sexual también. Y creo que este es un llamado muy importante para el Ministerio de Educación, hay que trabajar con el Ministerio de Educación para fortalecer también los planes de prevención de la violencia en las escuelas. Bien, y hablemos de accidentabilidad. Según los reportes de las autoridades en El Salvador, las cifras demuestran que los fallecidos por causa de accidentes continúan incrementando todos los días. Esta imagen corresponde a un automovilista circulando a alta velocidad y sobrepasando a otros vehículos en la zona urbana del área metropolitana de San Salvador. Esta conducta es sinónimo de accidentes de tránsito en un país que ya registró en lo que va del año 2021 a 271 personas fallecidas, un promedio de cuatro por cada día. Estadísticamente los accidentes de tránsito han tenido una leve disminución comparado con respecto a las estadísticas del año pasado. Hacemos una mezcla entre algunas causas de eso. Imaginémonos, una persona va a alta velocidad y no guardando la distancia y va distraída. Puede que la persona que va adelante frene introspectivamente y no se pueda evitar lo que es el accidente. La distracción al volante por uso de celular es la principal causa de accidentes de tránsito en El Salvador. La invasión de carril y la velocidad inadecuada son las siguientes causas más comunes cometidas por automovilistas. Que a pesar del aumento en muertes, los incidentes viales disminuyen en un 16.5% y los lesionados en un 10.4%. La persona puede tener licencia, hay personas que tienen la licencia durante 20, 30 años y nunca han tenido un accidente de tránsito. Entonces, todo creo que es cuestión de manejar a la defensiva, de tener mucho valor por la vida y sobre todo cuidarse a la hora de manejar. Creo que en este caso las personas no tienen mucha conciencia en este caso del grado y la magnitud en este caso de los accidentes. Lo que puede llegar a ser un accidente de tránsito y los resultados que se pueden tener después de un accidente de tránsito cuando una persona queda lesionada. Puede quedar una discapacidad de por vida. También se reportan un promedio de tres personas por día detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol a nivel nacional, con un total de 227 a la fecha. No es la primera causa de accidentes, pero cada año genera decenas de muertes. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y la Policía Nacional Civil capturó al youtuber Roberto Silva, quien es señalado de acoso contra dos excandidatas a diputada. Los hechos ocurrieron el pasado sábado. Y es el momento en el que Roberto Silva fue detenido por la Policía Nacional Civil en un hotel capitalino. El youtuber fue capturado tras las denuncias de acoso en contra de Daniela Genovés, excandidata del partido FMLN, y la diputada Karina Sosa. Silva será juzgado por los delitos de difusión ilegal de información y acoso a través de tecnologías de información. En contra del señor José Roberto Silva Rugamas, el primero de los delitos es por difusión ilegal de información, que se encuentra previsto en nuestra Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Y el segundo de los delitos es el acoso a través de las tecnologías de la información, que es un delito del artículo 27 contemplado en la Ley Especial de Delitos Informáticos. Los hechos que se han dado en este fin de semana encajan perfectamente en esos tipos penales. La persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. El artículo 82 del Código Proceso del Penal dice que el Estado tiene derecho a ser informado de manera inmediata y comprensible de las razones de su detención y de la autoridad cuya orden quedará detenida. Karina Sosa y Daniela Genovés solicitaron medidas de protección ante el juzgado debido a que manifestaron sentirse amenazadas en una transmisión en vivo que realizó Silva donde se evidenciaron agresiones verbales. Esto luego de haberlo denunciado ante la Fiscalía. Sigue contestando esto es lo que veníamos hablando con Daniela él sigue agrediendo sigue insultando incluso está haciendo amenazas hasta con armas está mencionando cuál es el problema de hacer uso de armas ustedes pueden revisar porque nosotros ya hicimos capturas de lo que él nos ha estado escribiendo o sea él se siente con una cobertura y que nada le va a pasar. Entonces iniciamos pues ya con el proceso judicial en 72 horas tenemos como plazo para que la representación fiscal pueda presentar el respectivo requerimiento en los tribunales correspondientes. Pues fíjense que de lo que se me imputa pues creo que que sí cometí una estupidez en tal vez decir algo ¿verdad? que no debía haber dicho. En el procedimiento de la captura se le encontró una pistola calibre 40 milímetros por lo que las autoridades determinarán si su tenencia es legal. El imputado tendrá que responder ante la justicia por violentar el artículo 55 de la ley especial integral para una vida libre de violencia contra las mujeres debido a las expresiones violentas en contra de las dos denunciantes. La acusación fiscal será presentada en los juzgados en las próximas horas. Con imágenes de Ricardo Tobar Carla Góchez Noticiero Hechos Bien, y durante un recorrido que hizo el fiscal general de la república al escrutinio final de las elecciones 2021 se refirió precisamente a la denuncia interpuesta por una periodista por acoso sexual por parte de un miembro de una mesa que realiza este proceso electoral. El fiscal dice que ya han iniciado con la investigación y si hay lugar a cometimiento de delito van a procesar también a esa persona. Este, como todos los casos se están investigando de manera muy rápida. Una vez tuvo conocimiento del mismo la fiscalía general de la república citó a su compañera reportera para que rindiese la declaración correspondiente. Así que ella se apersonó las instalaciones y estamos realizando algunas diferencias para determinar qué es lo que puede resultar. Pero lo que yo sí le puedo decir es que nos tomamos muy en serio todo tipo de agresiones contra mujeres, contra grupos vulnerables, sean físicas, verbales, psicológicas y en eso pues la fiscalía va a tener cero tolerancia. Si hay lugar a cometimiento de delito vamos a procesar aquí en serio. Y sobre este caso el partido Arena inició un proceso sancionatorio en contra de Jaime Ulises Perla. Jaime Ulises Perla por acosar a una periodista mientras realizaba su trabajo. Además, el Tribunal Supremo Electoral ya revocó su credencial y fue separado de la mesa de escrutinio que integraba. Bien, a esta hora vamos a tener una actualización sobre el desarrollo del escrutinio final de las elecciones. donde la periodista Rocío Cruz se encuentra en el lugar donde se está haciendo este conteo de los votos y una revisión de las actas emitidas durante el 28 de febrero. Rocío, buenas noches. Hola, muy buenas noches compañeros. Un gusto saludarles, comentarles que hoy se cumplen ocho días de que inició el escrutinio final de las elecciones 2021. Pero recordemos que debido a distintas irregularidades el proceso se comenzó a desarrollar con normalidad dos días después. Pero hasta la fecha ya las 49 mesas que se instalaron presentan un avance bastante considerable en el proceso de actas por lo que el Tribunal Supremo Electoral espera tener ya datos finales para el día jueves en relación a los consejos municipales, Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano. A continuación el magistrado Noel Orellana nos comparte algunas cifras en relación a este tema. El Parlamento Centroamericano ya está el escrutinio en un 98.53 en el caso de la Asamblea Legislativa 99.5 y en el caso de consejos municipales 95.17 es decir que podemos concluir expresando puedo concluir expresando de que casi las mesas han concluido su trabajo. Además hoy en horas de la mañana se instalaron 33 juntas receptoras de votos de distintos centros de votación a nivel nacional donde no se contaba con las actas correspondientes como por ejemplo en el caso de Santa Marta y San José Guayabal que dijo el magistrado con respecto a estos casos escuchemos y veamos a continuación sucede de que para que nosotros podamos conocer y definir el tema de San José Guayabal tienen que terminar las juntas receptoras de votos porque eso ya no lo deciden ellas sino que van a ser el tribunal en pleno el que frente de los diferentes medios de comunicación vamos a definir esos votos pues esos votos impugnados para determinar sobre la validez o invalidez sobre el caso de las elecciones municipales en Arcatao Noel Orellana expresaba de que no se procede con el no procede con el abrir las urnas y hacer el conteo voto por voto ya que no se cuenta con votos impugnados como en el caso de San José Guayabal por lo que los partidos políticos pueden presentar ante el tribunal las solicitudes que ellos consideren se pueden aplicar en esta situación se espera que el día de mañana finalicen el trabajo estas 33 juntas receptoras de voto con respecto a los avances que han tenido las mesas que realizan el escrutinio final en relación a los consejos municipales el partido de nuevas ideas ha mencionado de que dan por ganadas los consejos municipales de los municipios de mexicanos y San Salvador y también 56 escaños dentro de la asamblea legislativa esa es la información que tenía para compartir con ustedes a esta hora de la noche con esto retorno a la señal hasta el estudio principal muchas gracias por tu reporte feliz noche ahora contarles que la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia rechazó por improcedentes demandas que pedían la nulidad en las candidaturas a la reelección de los diputados por el partido arena Ana Margarita Escobar y Carlos Reyes la improcedencia se debe a que la demanda se planteó sin observar las exigencias del artículo 208 inciso 4 de la constitución en cuanto a la función jurisdiccional del tribunal citado como autoridad máxima en materia electoral al no ejercitarse el recurso de nulidad de acuerdo con las condiciones legalmente previstas argumentan los magistrados en la resolución además el tribunal constitucional advirtió que la demanda es defectuosa y ello impide su examen en este proceso por intentar que la sala haga un juicio sobre la constitucionalidad de un procedimiento legal sin respetar la autoridad del tribunal supremo electoral ni sus decisiones sobre recursos electorales y así vamos a una nueva pausa comercial ya volvemos bien y es momento de ver como una opción gastronómica que goza de gran reconocimiento en el salvador hablamos de la sabrosa carne asada de San Vicente sin duda pues este es un platillo que a muchos pues nos despierte el apetito más a esta hora el periodista Julio Guevara nos presenta su sección olores y sabores y nos habla precisamente de este tipo de platillo que seguramente muchos te gustan cuando caminan y viajan hacia diferentes puntos del país desde lo alto así luce nuestro destino es uno de los desvíos más reconocidos de El Salvador nada más y nada menos que por un platillo que provoca suspiros estamos en el desvío a San Vicente para muchos parada obligada que aún sin hambre provoca ordenar dice que de hecho nosotros que venimos al camino venimos pensando pasar aquí porque ya siempre pasamos aquí cuando venimos por estos lados por esta carne es una tradición es algo obligatorio parar aquí chaval de exquisito esta carne buenísimo la recomendamos ahí pueblo salvadoreño ya se ubicó verdad estamos en las tradicionales carnitas de San Vicente mire que nivel de comida no hombre esta imagen da apetito carnita de res o cerdo asada a las brasas este es un negocio digamos generacional verdad mi bisabuela mi abuela mi mamá y yo como cuarta generación pues siguiendo la tradición y la cultura de la zona que es la carne asada en Pincho mire que cosas todo comenzó en tiempos de guerra desde entonces familias de escasos recursos económicos comenzaron a vender carne en este lugar para irla pasando sin imaginar que serían los protagonistas de una tradición gastronómica en la zona poco a poco al ver la rentabilidad más personas se unieron a esta actividad algunas ya no están pero otras se mantienen como el caso de María López quien vende carne en este desvío desde hace 60 años porque viene de la edad de 12 años y desde que me dediqué a vender carne solo carne hemos sido sufridas en esta calle pero gracias al señor aquí los tiene el toque único de la carne es la preparación ver los pedazos en pinchos sudando ante enfurecidas llamas e incandescentes carbones es otro rollo como dicen por ahí a eso agreguemos el complemento de los platillos casamiento aguacate cuajada y tortillas tronadoras señores aquí dejamos con gusto parte del sueldo verdad porque para comer no hay que ser tacaños mucho menos si es carnita de calidad sí carnita de calidad no creen las leyendas que dicen de aquí son las carnitas de San Vicente negocios que a lo largo de años han logrado mantenerse para satisfacer el apetito de muchos uno de los platillos que sin lugar a dudas ingresan a la lista de los más reconocidos por los salvadoreños y como no pecado fuera no reaccionar con un me encanta a esta sabrosura con imágenes de Eric Alfaro y Juan Castellanos Julio Guevara colores y sabores olores y sabores y que despierte el apetito Julio gracias por compartirnos de los lugares a donde podemos disfrutar de muy 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 deliciosos platillos bueno ahora contarles que luego de una inspección en la estación central del sistema norte de anda que abastece el 30% de la población del gran San Salvador se identificó una fisura en la tubería principal de 48 pulgadas lo que provocó la formación de una cárcava la cual ya está siendo reparada para que la afectación sea por el menor tiempo posible ¿Qué es lo que seguimos haciendo? Continuamos realizando inspectorías sanitarias que evalúan las condiciones sanitarias de mi planta de mi fuente de abastecimiento en todos sus sentidos con nuestro equipo técnico vamos a tomar acciones preventivas y correctivas de inmediato esta planta lleva agua a San Ramón al tanque de San Ramón A a Escalón A y Santa Tecla A el volcán San Cristóbal el más alto de Nicaragua registró una fuerte explosión y lanzó columnas de ceniza en ese país la periodista Daniela Rodríguez Morazán con los detalles adelante te escuchamos efectivamente muchachos informarles que el volcán San Cristóbal registró la tarde de este martes una fuerte explosión que ha causado alarma en la población que habita cerca del coloso según habitantes de la zona durante la explosión el volcán expulsó gases y cenizas y se siente un fuerte olor a azufre en imágenes compartidas por pobladores en Chinandega se puede apreciar como desde el cono del volcán sale una fuerte cantidad de cenizas y gases los cuales han cubierto las casas y patios de las comunidades aledañas a través de un comunicado del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales Ineter se informó que desde la tarde del domingo el tremor volcánico en este coloso bajó a niveles de calma relativa pero que se mantenían en vigilancia ante cualquier eventualidad el San Cristóbal de 1745 metros sobre el nivel del mar es el volcán más alto y uno de los más activos en el país es todo lo que tengo que informar en torno a la actual situación de nuestro país desde Managua Nicaragua les informó Daniela Rodríguez Morazán gracias Daniela Rodríguez Morazán ahora les contamos que la Fiscalía Federal de Estados Unidos abrió este día el juicio contra el supuesto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez asegurando que colaboró durante años con el actual presidente del país Juan Orlando Hernández y describiendo a Honduras como un narcoestado según los fiscales Fuentes Ramírez operó un enorme negocio de distribución de cocaína gracias a la violencia y a sus conexiones con la policía el ejército y la clase política incluido el actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández en su alegato inicial la Fiscalía asegura que el supuesto narco se asoció con Hernández en 2013 cuando era candidato a la presidencia y que juntos planearon enviar la mayor cantidad posible de cocaína a los Estados Unidos y los altos niveles de corrupción en países de América Central podrían comprometer el plan anticorrupción del presidente Joe Biden esto según los analistas la lucha contra la corrupción en Centroamérica en los últimos años ha sido objeto de varios acuerdos entre países del área con Estados Unidos y entre estos figura Honduras donde hablar de migración y narcotráfico se ha convertido en un tema de debate pero sin olvidar la credibilidad de los mismos gobiernos como parte del plan del presidente Joe Biden para la región analistas en Honduras consideran que sentar precedentes marcará un camino en una Centroamérica abatida por la corrupción Ante los señalamientos el presidente hondureño se refirió al tema mediante redes sociales y rechazó categóricamente las acusaciones que atribuyó a grupos delictivos que dijo solo buscan reducir su pena mediante declaraciones falsas Para el analista Raúl Pineda los acuerdos entre Estados Unidos y Honduras así como con otros países se orientan a reducir el narcotráfico La iniciativa anticorrupción es vista como positiva pero ojalá que esto no trascienda de la sanción al corrupto Otros sectores sociales y civiles en Honduras demandan la investigación de los casos de corrupción que aún siguen en la impunidad sin ser resueltos Uno de los más recientes la compra de los siete hospitales móviles valorados en más de 47 millones de dólares de los cuales únicamente llegaron dos que siguen sin funcionar y el resto aún no ha arribado Oscar Ortiz Voz de América de Bucigalpa Y el aumento en los cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos ha generado reacciones en las comunidades Mientras en el aeropuerto La Guardia en Nueva York familiares de menores no acompañados se reencuentran con ellos tras una larga y peligrosa travesía hasta la frontera sur de Estados Unidos Por la inseguridad de nuestro país porque no se genera mucho empleo y venimos por el sueño americano a solicitar asilo Migrantes como el guatemalteco Felipe Figueroa acompañado de su esposa y dos hijos pequeños siguen entrando de manera irregular a territorio estadounidense bajo excepciones del título 42 una situación a la que se refirió en conversación con la voz de América el representante demócrata Henry Cuellar quien representa la zona fronteriza de Laredo Los números están levantando y están un poco más altos esos primeros cuatro meses de este año octubre noviembre diciembre y enero están más altos y por eso yo creo que esos números van a llegar a una crisis Como las registradas en 2014 bajo Obama y 2019 en la administración Trump reflejo de ello son los reportes sobre la invitación del secretario de seguridad nacional Alejandro Mayorkas quien en un correo electrónico enviado a sus empleados pidió voluntarios para asistir en la frontera con México debido al aumento en el número de inmigrantes El Border Patrol tiene no más 72 horas para tener una persona Ahorita están manejando no más el 25% por el COVID-19 Es que van a tener otros centros para mover las personas y entre 32 horas se van a mover La única cosa la única cosa que van a hacer es que va a hacer algo para atraer más personas porque si comienzas a mover las personas más rápidamente dicen las personas oye pues vamos a entrar a los Estados Unidos porque lo van a detener no más 72 horas A pesar de esta directriz según la cadena CBS hasta el lunes 3200 menores se encontraban bajo la custodia de la patrulla fronteriza 1400 de ellos por más de 72 horas a lo que según Cuellar se suma la incapacidad de la patrulla fronteriza de llevar a cabo pruebas de coronavirus a los migrantes que entran de forma irregular una realidad que está generando retos a la administración del presidente Joe Biden que prometió una política más humanitaria en la zona limítrofe con México Celia Mendoza Voz de América y las nuevas guías de los centros para el control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos marcan un nuevo comienzo para miles de personas confinadas por el temor de ser contagiadas por el coronavirus este martes imágenes como esta se replican en varias partes del país luego de que los centros para el control y la prevención de enfermedades anunciaran que es seguro para adultos mayores ya vacunados compartir en grupos pequeños con otras personas que también se hayan inmunizado una buena noticia para millones de personas mayores que llevan un año sometidas al encierro preventivo este lunes justo cuando se anunciaron los nuevos lineamientos de los CDC se marcó un récord en el número de viajeros que transitaron por los aeropuertos del país a pesar de que los CDC todavía no recomiendan viajar una postura que no complace a la industria aérea las aerolíneas estadounidenses han implementado múltiples medidas para prevenir la transmisión del virus a bordo de una aeronave incluidos requisitos estrictos de cobertura facial protocolos de desinfección mejorados y sistemas de ventilación de nivel hospitalario el incremento en el número de viajeros se registra también luego de publicados los resultados de un estudio que señala que la vacuna desarrollada por Pfizer es efectiva contra la variante del COVID-19 identificada en Brasil y de la cual ya hay registro en los 50 estados de Estados Unidos entre tanto este miércoles Texas se convierte en uno de los estados más poblados en eliminar las restricciones impuestas para frenar el virus en este restaurante de Houston seguirán requiriendo el uso de mascarillas y la decisión le valió amenazas a su propietario desgraciadamente siempre va a haber uno que otro que son negativos pero el apoyo de la comunidad ha sido en buena forma agobiante Arnaldo Rojas Voz de América Houston bien tenemos que hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de deportes y también vamos a hacer un recorrido por noticias departamentales continúe con Noticiero Hechos como se lo adelantaba vamos a revisar algunas notas departamentales casi cuatro décadas escuché usted bien casi cuatro décadas tuvieron que esperar madre e hijo para poderse reencontrar esto ocurrió en el departamento de la unión por más de tres décadas madre e hijo fueron separados por el padre a lo que tomó muchos años y trabajo poderse reencontrar ahora en día las redes sociales son un medio tan eficaz que ayudó que el sueño de una madre desesperada y angustiada pudiera hacerse realidad al encontrar a José Neftali Castillo un hombre con una vida realizada pero sin el amor de una madre que por circunstancias difíciles pudieran tener sus consejos y su amor incondicional 38 años de no tenerlo en mi brazo arrancó arrancado de mi brazo y hoy mi hija lo buscó aquí en messenger me dijo mandar solicitud y yo le mandé hola te conozco eso le dije y él me contestó la respuesta cuando lo conocí fue el día domingo de las votaciones y yo le dije señor me vas a dar a mi hijo algún día y mi pareja me dijo vas a tener una noticia buena Dios te lo va a dar Dios te lo dio pequeño te lo va a dar de regreso para que lo tengas en tus brazos y gracias a Dios él en las oraciones lo ha pedido y le fueron contestando sus peticiones a él feliz y el amor de madre y su corazón que no falló Elsa Flores verificó diferentes perfiles en Facebook por lo que al tercero aseguró que era su hijo sostuvo comunicación constante para poderse reencontrar después de mucho tiempo de ser arrebatado de sus brazos porque han sido tres dolores dos tres enterrados y él ya no ya mi cuerpo ya no y si le le pido a ese señor gracias y que me dijo hijo me perdone no lo ha dicho que lo pate no lo ha dicho este ha sido un acto significativo e importante en la vida de una familia con edición de Cristian Martínez informó Cristian Rodríguez y en el municipio de San Francisco Menéndez habrían encontrado piezas arqueológicas a continuación los detalles iniciaron hace un par de semanas en la excavación de la fundación de una vivienda a un aproximado de 80 centímetros de profundidad encontraron fragmentos de ancestrales para los trabajadores y el dueño de este terreno han quedado sorprendidos al ver este tipo de escultórica y estábamos acá construyendo y en lo que estábamos haciendo lo que se llama arranque fue que nos sorprendimos encontrar estas piezas al parecer una es un pedacito de brazo de algún muñeco otra es como una oreja de algún cántaro o algo así se ve y esta es como que es pedazo de piedra de moler y ahí está que apareció que encontró esto encontró de primero esta como especie de manita y luego comenzamos a escarbar y aún a él ya ni quería seguir trabajando por tanto andar viendo las cosas que sacaban a la verdad sí porque es muy sorprendente porque a las historias que hay verdad las historias que nos cuentan nuestros abuelos además los trabajadores manifiestan desde el primer día que iniciaron la fundación este terreno lo veían como tierra misteriosa y un hermano que venía con nosotros dijo que cuando vio el solar y dijo que era como un cerrito comenzó a pensar él miren dijo la verdad me parece muy misterioso que este cerrito esté aquí y le comenzó a hacer preguntas al dueño de este solar que es nuestro hermano David y le dijo que una vez él cuando estaba pequeño se pasó y comenzó a escarbar y encontró un muñeco Johnny es habitante de la colonia Los Violantes en el municipio de San Francisco Menéndez a Huachapán él nos comentó que hace 16 años junto a ingenieros ya habían recorrido las tierras de esta comunidad donde encontraron este tipo de piezas y el español me dice muy interesado me dice fíjese que nosotros encontramos piezas muy interesantes como de los de los mayas me dice él o de los indios me dice entonces yo me puse a investigar y yo recordé la historia que hace más de 16 años yo había venido acá con esos ingenieros y habíamos encontrado eso y yo les dije ¿a qué anduvimos nosotros? así podemos observar las imágenes lo que hemos encontrado que es algo pues sumamente real aquí nadie ha vivido aquí esto ha estado en abandono totalmente y al día de hoy que hacen la fundación se encuentran con este tesoro prácticamente escondido bajo tierra hoy por hoy Luis conservará estas piezas de gran valor y asegura seguir excavando para verificar si hay más fragmentos soterrados de indígenas Néstor Vázquez Noticiero Hechos Bien y para estas próximas vacaciones de Semana Santa que ya están muy cerca centros turísticos ya se están preparando para recibir pues a los visitantes esperemos que con todas las medidas de bioseguridad a continuación les vamos a presentar el balneario Las Piletas de Montefresco en Concepción Batres esto en Usulután Las Piletas de Montefresco en Concepción Batres es un destino turístico el cual se caracteriza por tener nacimientos de agua bastante abundantes rodeados de vegetación con un clima agradable se ha convertido en un balneario casi obligatorio para las personas que regresan de Playa del Espino Le puedo decir que aquí es la mejor agüita natural que puede haber en todo oriente y siempre vengo aquí a darme mi chapuzoncito aquí porque esta agüita es natural y es calientita El balneario está abierto al público los siete días de la semana y es una buena opción para pasar un fin de semana agradable Que vengan aquí es natural la agüita y toda la gente mire hay ventas hay de todo aquí pueden venir a pasar una tarde un día alegre Las Piletas atraen una gran cantidad de turistas es por ello que los pobladores de la zona ofrecen una gran variedad de antojitos o almuerzos Así que invitamos a los turistas que vengan que aquí es agua natural y aquí se les ofrecemos pescado frito carne asada cocteles enchiladas tostadas pupusas de todo un poquito para que vengan a disfrutar Para esta Semana Santa se espera la visita de los veraneantes en este centro turístico Estamos preparando para tenerles que de todo un poquito aquí para que vengan a disfrutar y a pasar el día bien Las Piletas de Cantón Montefresco es un destino el cual se caracteriza por ser literalmente un paraíso escondido entre cañales y montañas y orgullosamente pertenece al municipio de Concepción Batres con imágenes de Alberto Portillo Estefani Cruz Impacto Noticias Bien y con Roxana estamos pensando irnos de excursión allá a Las Piletas a Concepción Batres Ah, sería buenísimo y además refrescante con este calor que hace así que bueno ya tenemos una opción en las próximas semanas ya vienen las vacaciones y vamos a ir haciendo el espacio así que lo invitamos a usted también para que lo haga hagamos turismo interno Así es, nos despedimos que pasen una buena noche Feliz noche ¡Suscríbete al canal!